Tantas huellas que cicatrizan sin una explicación En el suelo de cualquier lugar, pero no alcanza el sol Donde la realidad, duelo escondida Ya no puedo desaparecer sin una explicación En el aire siempre quedará, me trae al corazón Ráfagas sin cesar, nada que perdonar Soy un detenido, soy mi sueño, no descansa Desaparecido, soy un detenido, soy mi sueño, no descansa Desaparecido, he aprendido a abrazar la soledad Tengo miles de recuerdos para el mar Ya no puedo desaparecer sin una explicación En el aire siempre quedará, me trae al corazón Ráfagas sin cesar, nada que perdonar Soy un detenido, soy mi sueño, no descansa Desaparecido, voy Desaparecido, voy Soy un detenido, soy mi sueño, no descansa Desaparecido, voy Me ha aprendido a abrazar la soledad Pa, 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 pa Tengo miles de recuerdos para amar Nada que perdonar Nada que olvidar Nada que olvidar Que olvidar Que olvidar ¡Gracias! 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 No para no, para no, para no, no para no Las preguntas no me dejan derrotar Tantas palabras sospechosas al botar Y la burbuja no se puede reventar Ya no es igual, me dejará Y si la mato no me va a perdonar No para no, para no, para no, para no, para no, para no Para no, para no, para no, para no, para no No para no, no No sé No sé qué va a pasar Cuando vuelvas a recordar Sigue pedaleando al sol A colgar Vuelvas a recordar Sigue pedaleando al sol A colgar A colgar tu corazón No sé muy bien No sé muy bien Si el fuego te dará Una razón Una razón Para revolotear Jugar horizontal Sigue pedaleando al sol Sigue pedaleando al sol Sigue pedaleando al sol No para no, para no, para no, para no No me escondas el perdón Sigue pedaleando al sol ¿Cuándo vuelvas a recordar? 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 Años viejos se quemarán Y en tus ojos se esparcirán Fragilmente se quemarán No te mientas, no recordarás Lo que hiciste hace un tiempo atrás No te mientas, no recordarás No prometas lo que no harás No te mientas, no recordarás Mírame y dime si puedo estar quien tú soy Tócame y te llevaré hacia donde voy ¿Crees que puedes soñar sin siquiera te extrañar? Oh, dime realmente si puedes ver quien soy Mírame y dime si puedes ser feliz Yo sembré mis penas de amor en tu jardín No podrás disimular que tu corazón se queda atrás Jugarlo con el de los demás Tristezas puedo asegurar Para que podamos jugar No importa el tiempo que debamos esperar Siempre es inoportuno amar Mírame y dime si puedes ser feliz Yo sembré mis penas de amor en tu jardín Oh, oh, oh ¿Crees que puedes soñar sin siquiera te extrañar? O dime realmente si puedes ver quién soy O dime si puedes ver quién soy Y te llevaré hacia donde voy O dime si puedes ver quién soy O dime si puedes ver Hacia algunos años atrás Los globos eran de verdad Donde los niños reíamos De todas las cosas que veíamos La alegría nos dejaba dar si bajo los sufrimos De que estuviera por acá Tan solo pelotitas en la mente En él, toda la gente Apenas puedo recordar Ellos llegaron al lugar Destruyeron altos volantiles Destrozaron los palacines Pajaritos nuevos llegaron Pajaritos nuevos cantaron Pajaritos nuevos nos pillaron Nos vendaron los ombligos y llevaron Vamos papá No llores más Ya los soldados Se marcharán Vamos papá No llores más Ya los soldados Se marcharán ¡Gracias! 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 Destruyeron a tus volatiles, salso cero, esto va las cienes Los perros corrieron por las calles, babeando la rabia de Dios Padre Los niños que veían jugar, nunca más volverán al lugar Vamos papá, no llores más, ya los soldados se marcharán Vamos papá, no llores más Ya los soldados se marcharán Azul se vuelve la ciudad, letargo y suave sin tocar Nada me importa Fina sonrisa de vieja, oscura niebla de cristal Nada me importa Y cuando vuelvas pensarás que todo se vuelve hacia atrás Y cuando vuelvas a soñar La historia no tiene final La expresa estrela volverá En canto suave y sin final Nada me importa Y cuando vuelvas a soñar Y cuando vuelvas a soñar Que todo se vuelve hacia atrás Y cuando vuelvas a soñar La historia no tiene final La historia no tiene final Nada me importa 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 Gracias por ver el video.